¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí campeó un poco y me sacó el helicóptero, no pasa nada, ¿vale? He campeado solo una baja, pero bueno Bueno, chavales, os quiero comentar un par de cositas, a ver si me da tiempo Espero que sí, el vídeo va a durar lo suyo O sea que bueno, vamos a comenzar Ya sabéis que, bueno, yo esto lo estoy grabando el viernes, viernes 30 de junio De 2017, eso está claro Pero este vídeo seguramente lo tendréis al canal el martes O sea que el martes no sé qué día será En plan, el 4 creo, puede ser Sí, el día 4 de julio, ¿vale? Bueno, pues entonces el jueves El jueves 29 Ya sabéis que peté un poco Twitter Diciendo que, bueno, que el 4 es un fracaso Es una mierda de juego, todo el mundo campeando Que me he gastado 40 pavos en un juego que es una mierda, no sé qué Mentira, no me he gastado 40 pavos Porque el pack me ha valido 90 y si el Infinity Warfare vale 70 Pues solo me he gastado 20 pavos en un juego O sea que bueno, está relativamente bien para Para lo que es, porque todo el mundo campea Y bueno, cosas que pasan Ya que la gente no sabe jugar a los juegos antiguos Espero que en el World War 2 no ocurra Pero bueno, vale, vamos a dejarlo esa parte O sea que pido disculpas si la gente se ha enfadado conmigo o algo Yo que sé, no he recibido ningún, bueno, sí, he recibido un mensaje Diciendo que por qué hateo, pero bueno, a ver Es que me tiré hora y media Sí, sí, hora y media para grabar una partida La play me grababa mal, el micro me desconectó solo Eh, luego que me salió una partida buena en duelo por equipos ¡Za! Se piraban de la partida Eh, todo el rato me tocaba de Jimmy Yo estaba así todo el rato ¡Papa! ¡Me cago en todo, tío! Es que macho Te lo juro, eh Despotriqué del juego a más no poder Luego mi bebé me dijo Te has quedado a gusto, ¿no? Y digo, es que te lo juro, sí Es que, Dios, aquel pipeo con esa pipa que no me acuerdo cómo es Eh, no me acuerdo cómo te lo juro La digle, la digle es muy buena esa arma Mata de dos balas con... Con esto, con... Fuerza vulnerante Vale, bueno, desde aquí ya le he dicho los setos Y a alguien le he ofendido, aunque creo que no Pero bueno, a ver si arreglan lo de campear Aunque si ya no lo han arreglado, no creo que lo arreglen en un futuro Pero bueno Eh, el segundo... El segundo... La segunda cosa que quería decir El nombre del canal, ¿vale? Eh, el nombre del canal, eh... Ha habido un poco... Hice una encuesta hace un mes y medio, dos De cómo querías el nombre de mi canal Ya sé que ahora preguntar estas cosas es como Tú, mano, tío, eh... Tronco ¿Qué pasa? ¿Que no estás a gusto con Malolin? Digo, sí, pero es que los números, eh... No sé Me convencen Pero es que a la hora de... Pues no sé, ¿vale? Eh... Yo los números los voy a dejar Eh... Se va a quedar como está ahora mismo Malolin 1415, eh... Con la M mayúscula Eso lo he cambiado Antes era minúscula Y lo voy a dejar así En un futuro si me da el balance y lo cambio Pues... Lo cambio Yo espero... Bueno, a ver, yo espero Es que Malolin es un número muy fácil Es como Vegetta 777 El número 777 es un poco rayante Pero todo el mundo sabe en quién es Vegetta, ¿no? Igual que el rubio es OMG O yo qué sé O Gref Que todo el mundo ahora mismo le llama Gref No, The Gref, no sé Mmm... Había en un... Ahora mismo ya en 2017 Todo el mundo me llama Malolin O Manolo O Manu Manolo desde aquí Jess con un saludo tío Joder, el único suscriptor que me llama Manolo Menos otro Que ahora me está empezando también Llamar Manolo Y yo pues bueno, vale Gracias por llamarme a Manolo Eh... El nombre de Manolo a mí me mola Simplemente porque Había una tía entre todo de la ESO Y que ahora mismo En primera bachillerato También me llamaba Bueno, ahora mismo ya no Pero antes me llamaba Manolo Y desde aquí También te mando un saludo a ti Elena Si lo estás viendo Aunque creo que no Pero bueno Y no sé De ese suscriptor Jets pues Lo tengo aquí Es que no sé Bueno Raleadas mías ¿Vale? Y la otra cosa que quería comentaros Es que bueno Ningún pepino de partida Si lo estáis viendo Madre dios Como estoy petando Tío te lo juro Me saco más de 40 bajas 40 bajas Macho Increíble Y la otra cosa que quería comentaros Es que No sé qué va a pasar Con el canal No voy a dejar de subir vídeos Ni directo ni nada Si no voy a continuar Todo el rato ¿Vale? Pero a ver Hoy viernes 30 He hablado con una chica Que es como la jefa De una empresa De estas de piscina Y como que me ha medio contratado ¿Vale? Con una piscina La piscina está Una parada de bus De mi casa O sea que me pilla Perfecto Según un colega mío Me ha tocado la lotería Porque a estas fechas A estas fechas A mitad Bueno a finales Ya de junio Casi julio Es imposible encontrar Una piscina para ti solo Y me ha tocado a mí En plan Espero que me toque Solo un turno En el sentido de Por la mañana O por la tarde No todo el día Espero que solo me toque Un día para Bueno un día Un turno para Hacer directos Subir vídeos Estar con los colegas Y todo Espero Espero que sí Si no pues bueno A ver Lo tendré que aceptar Y ya con el dinero que me paguen Se viene PC Ultra 8 Es que sería como Iría Me pagan y digo ¡Sí! Hala ya está Me compro un PC nuevo Y a tomar por culo este Porque este que tengo ahora mismo Es un poco ¿Vale? No sé cómo se va a quedar el final Simplemente porque No me ha dicho ni horario No me ha dicho Ni cuánto voy a cobrar Ni los días Ni nada Solo que me ha dicho Que le envíe los papeles Mis papeles El título que tengo Mi DNI Y ya está Y ya me lo dirá Más adelante Bueno más adelante Mañana seguramente Me lo dirá O pasado Cuando lo archive Todo eso O sea que Vamos chavales Espero que os ha molado Estas tres cositas Que tienen que comentaros Lo del hate El nombre Y lo de mi futuro trabajo Supongo vamos No más chavales Espero que os haya molado Y nos vemos En la próxima partida Adiós